Los días 17 y 18 de febrero se está celebrando en Albolote el séptimo Seminario Internacional de Estudios Teatrales de Albolote, en este caso correspondiente a la edición de 2020 que tuvo que ser aplazada debido a la pandemia del COVID. La presente edición permite disfrutar de dos poéticas teatrales, dos dramaturgias en las que la sátira y la crueldad se manifiestan en todo su apogeo. La de Manuel Martínez Mediero, miembro imprescindible del nuevo teatro español de los años 70 del siglo XX, y la del alboloteño José Moreno Arenas, heredero de las aspiraciones renovadas de este grupo. Para Martínez Mediero es de agradecer que el seminario se haya fijado en su obra para ser estudiada y dijo sentirse cercano al pueblo de Albolote por esta circunstancia. Parece un hecho excepcional que se reconozca la obra de un tipo como yo, que vive en Badajoz, y que de la noche a la mañana se encuentra ligado al boloteño. El dramaturgo alboloteño José Moreno Arenas explicó que hablar de Martínez Mediero es hablar de una etapa del teatro español muy importante, porque surgió un grupo de autores a finales de los 60 y primeros de los 70 que anunciaron un cambio destacado en la forma de hacer teatro. Hubo una transición teatral en España fantástica a cargo de este grupo al que pertenece Manuel Martínez Mediero, que era el que se ha venido a llamar Teatro Nuevo Español de los años 60 y 70 del siglo pasado. La concejala de Cultura Toñi Guerrero, que presidió el seminario, subrayó la apuesta y el compromiso firme del ayuntamiento de que las ediciones del seminario sigan sucediéndose año tras año. Y quiero darle las gracias, lo primero, por estar aquí acompañándonos hoy, darle la bienvenida al bolote, a Granada, a esta Casa de la Cultura, como no puede ser de otra forma, que hoy se viste de gala para seguir apostando por nuestro teatro en mayúsculas, como es el teatro de Martínez Mediero y de nuestro amigo Pepe. El seminario tiene como objetivo el intercambio de experiencias y resultados de investigación sobre teatro contemporáneo, bajo alguna temática y autores de interés seleccionados anualmente por la organización. También se ponen sobre las tablas algunas de las obras de ambos autores dramaturgos.